Lo que van a ver a continuación es real. Y prometemos que las situaciones que se vivirán en el capítulo de hoy, lo dejarán con la boca abierta. ¿Cómo crees que se va a tomar la sorpresa? Me creo que se va a caer de espalda. ¿Cuál es tu temor? De que me rechacen. ¿Por qué te podría rechazar? Con mi físico. ¿Está para un encuentro? Sí, ahora sí. Hoy viajaremos a Houston, Estados Unidos, para resolver el misterio tras la historia de amor de Francisca y Paxton. También conoceremos a Bárbara, una adorable sureña que quiere dejar atrás sus inseguridades y confirmar si su amado Jacob es real. Aquí comienza un nuevo capítulo de Espías del amor. Hemos viajado más de 8.000 kilómetros para poder traer a Francisca a conocer a su amor virtual Paxton. Estoy en Houston, Texas, Estados Unidos. Ahí viene. Hola, ¿cómo estáis? ¿Tenís la Francisca ahí? Hola, mi nombre es Francisca. Tengo 20 años. Actualmente no me dedico a nada. Realmente estoy la mayor parte del tiempo en mi casa. No estudio ni trabajo. ¿Qué es lo que pasó con este muchacho Paxton? Nos conocimos en un juego de rol que se juega por Facebook. Uno se hace un personaje, se crea una historia, pero se va interlazando con más personajes que hacen otras personas. Tengo una relación de amistad y luego una relación amorosa. Llevamos un año proleando. Él me gusta por varias razones. Lo primero es el apoyo que me da, más que nada, porque sabe comprenderme. ¿Y Paxton de dónde es? De Houston. ¿De Houston, Texas? ¿Él habla español? Sí, es que es mexicano. Ah, es mexicano y vive en Estados Unidos. Ya. Y bueno, ¿qué es lo que sabes de él? Ah, bueno, tiene 21 años, cumple 22. ¿Qué hace? Él estudia. ¿Qué estudia? Medicina. ¿Y qué le parece a usted que mantenga una relación a la distancia? Bueno, siempre le digo que es una pérdida de tiempo. Que yo creo que no va a encontrar lo que ella esperaba. Ojalá que sí, vos. Ella está enamoradísima. Entonces, como, no sé, yo creo que vive en un mundo de Belsipap. La gente que me rodea no está muy de acuerdo. Sobre todo mi familia. Porque la distancia que hay entre nosotros es mucha. ¿Cómo se comunican tú y Paxton? O sea, por Facebook, simplemente. ¿Y por Skype? ¿Han hecho alguna videoconferencia? ¿Nunca? Nunca lo he visto en cámara. Creo que eso es lo que más me incomoda. Me provoca desconfianza. ¿Qué es lo que te genera mayor duda? Son varias cosas, la verdad. Yo le pedí una foto con Mon, que es una perrita que la adaptó hace como nueve meses. ¿Ya? Yo le pedí una foto con esa perrita y nunca se la tomó. ¿Qué excusas te da? La primera que me dio fue que su computadora no tenía cámara. O sea, sí tenía, pero estaba descompuesta. Ya. Él le mandó flores para... ¿Ah, le mandó flores? Sí. Cuando llegaron aquí con las flores, como que yo creía que la cosa iba... Que eran buenas las flores, ¿no? Sí. ¿Las eran buenas? ¿Esto son Lucas? Sí, sí. ¿Esto son Lucas, muchachos? Sí, gracias. Por lo menos es el punto. Quiero conocerlo. Creo que es lo que más quiero. Quiero saber qué hay detrás de toda esta historia que tenemos. Sea lo que sea, tengo que hacerlo. ¿Y dónde hablas con él específicamente? Eh, en mi pieza. ¿En tu pieza? ¿Y podríamos ir a conocer tu pieza? Sí, vamos. Dale, vamos. A ver, Efra, muéstranos un poco el juego de rol. Este es mi personaje. Jaden Hill. Mi personaje. Me imagino que este juego debe ser bastante adictivo, porque tenés que dedicarle harto tiempo, hartas horas de estar aquí con los solo personajes. Es muy adictivo. Ah, ¿y esto es lo que tú vas a dar al lado? Es que esto es como... Fuera del juego. Claro. Descansa mucho, besita. Ten dulces sueños y un buen día mañana. Te amo. ¿Cuándo fue la primera vez que te envió una foto? Tú pudiste ver, así decir, él es Paxton. Como una semana después de que comenzamos a hablar, como usuario. ¿Y podríamos ver alguna foto de él? Ahí están todas las fotos que tengo de él. Bien, pues cero Paxton. Sí. ¿Y ellos quiénes son? Su padre, su madrastra y su hermano chico. Ah, perfecto. Su hermano. Su hermano chico. Ah, pero me llamamos a la hermana, ¿eh? Lili se llama. Lili. Sí. Bueno, con todas las informaciones que nos has dado, yo creo que ya estamos más o menos claros con quién es la persona que estamos buscando y luego con esa información poder darte algunos resultados. Ok. Francisca ya nos contó los detalles de su historia de amor. Ahora es el momento de saber más información sobre la identidad del misterioso Paxton Gibbs. Ella nos entregó el número de teléfono con el cual se comunica con Paxton. Yo ingresé este número de teléfono. Este teléfono indica que viene de Houston, Texas, en Estados Unidos. Por lo tanto, nos calza. Paxton es de Houston, Texas. Ella nos entregó los nombres de los papás de Paxton. Perfecto. Y nosotros nos ingresamos a una página en Estados Unidos que te indica a todas las personas que están casadas y si efectivamente eso se realizó, eso existe y es real. Ellos se casaron el 11 de agosto del 2010. Perfecto. En una localidad llamada Harris, dentro de Houston. O sea, hasta el momento todo es verdad. Exactamente. Todo es verdad. Este es el Facebook del papá de Paxton. Ella es la madrastra con el niño. Mira, hasta el momento estaría todo bien. Si no hubiera sido por un solo detalle. Lily subió para Navidad con la tarjeta familiar. Te fijas que sale el papá de Paxton, la mamá de Paxton, Lily y el hijo que tuvieron los papás. Pero la única persona que no sale en esta tarjeta es Paxton. No tiene ninguna foto en donde podamos evidenciarla. O sea, Paxton existe en cuanto a usuario del juego de roles. Exactamente. Donde conoció a Francisca. Pero no tiene una red social activa. Claro. De Frenton yo creo que esto tenemos que terminarlo en una investigación en terreno. Vamos a ver con ella. Vamos a ver con Francisca. Andrea ha estado investigando el caso profundamente, digamos. El núcleo familiar existe. Existe hasta el perrito. Todo existe. Pero no sabemos por qué nos falta él, digamos. Entonces nosotros veníamos a hacerte una invitación. Y es necesario que partamos a Houston y averigüemos quién es la persona que está hablando contigo. Para viajar, tenemos que viajar hoy. Asesina pirilacito. Asesina pirilacito. Fran, ¿viajamos hoy día o no viajamos? Sí, viajamos. Viajamos. Permiso, vamos a ver. Yo no le falte nada. ¿Está muy nervioso? ¿Yo? Sí. ¿Estás firme? Sí, claro. Claro que estoy nerviosa, sí. Siempre le creo. Lo apaña en todo. En todas las excusas. Y si no es lo que ella espera, por lo menos ella retome su vida. Salga, tenga amigos. No sé, otras oportunidades. Ella es lo más bonito, por si tenéis que ir con tus mejores pinches, pá, claro, pues. ¿Es de pocos amigos ella? Sí, es de muy pocos amigos. Francisca, es de las pocas, no sale mucho. ¿Y eso a ti te preocupa, no? Es que está muy enamorada, digamos. Entonces me preocupa que ella tenga una gran desilusión. Vamos a descubrir la verdad. Ojalá. Y que te estés tranquila. Todo esto es para mejor, para bien. Y que yo estoy feliz si ella encuentra lo que espera. Y si no lo encuentra, no importa. Igual vamos a ver. Vamos. Escúchate, que te vaya muy bien. Me complica un poco la situación porque nunca pensé llegar a salir de Chile. O sea, es como todo lo que conozco está aquí. Entonces salir al extranjero igual me asusta un poco. Ya, pues vamos a conocer la Pax. Vamos. Vamos. Lo que tengo que hacer es encontrar la Pax. Hemos viajado más de 8000 kilómetros para que Francisca conozca su amor virtual, Paxton Gibbs. Esta es la ciudad de Houston, en Texas, Estados Unidos. Hola, Francisca, bienvenida. ¿Cómo estuvo el viaje? No te iba a faltar. Muy nerviosa, me imagino. Hiciste el viaje más largo de tu vida. En busca de un hombre, de amor de tu vida también. Y todo lo que viene de aquí en adelante puede ser algo que jamás vas a olvidar. Sí, sí, ahora hay que no lo voy a olvidar. Empezamos el primer día de investigación en Estados Unidos y ya vamos camino a comprobar la primera pista. Paxton Gibbs estudiaría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Houston. Esta es nuestra primera parada, la primera ocasión en la que vamos a intentar encontrar a Paxton. Acabe la opción de que esté aquí, va a encontrarlo y se me pone muy nervioso. Estoy viendo el GPS que maneja en este momento Felipe y nos indica que estamos a poquitos metros de la entrada a la facultad. ¿Qué miedo? ¿Aquí es? Estamos en el estacionamiento de subterráneo de la facultad. Te voy a pedir que te quedes acá. En algunos minutos más podrías conocer a Paxton. Sí. Bien, vamos. Quiero pensar que todo lo que me ha contado es real. Que creo que si no es verdad, no sé cómo yo vaya a tomarme eso. Espero que si me encuentren aquí. Si no, ya no sé. ¡Hasta la próxima! ¿Cómo estás? ¿Estoy welcome? Sí, estoy buscando un buen amigo de mi, y ahora mismo en clase con un otro país. ¿Qué es lo que se llama? ¡Facto Gips! ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que preguntar a alguien más! ¡Estoy muy bien! ¡Oh, ok! Muchas gracias. Me gustaría arriesgarme con todo y salir de la duda, tenerlo enfrente y cuestionarlo teniéndolo enfrente. O sea, plantearle todas las dudas que he tenido y... y se cierra de una vez el tema. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Mi nombre es Felipe. Estamos buscando un buen amigo de mi, que viene conmigo. He venido a ver y sé que está estudiando medicina aquí. Su nombre es Paxton Gips. Todavía no me creo que esté en Estados Unidos. Buscando este niño. Fran, ¿vamos? Marcelo va a hablar contigo. Asiento, por favor. Llegamos al punto exacto donde Paxton te dice que estudia. Y él acá... no figura ni como estudiante, ni tampoco como alguien que haya sido estudiante. ¿Por qué esta mentira de Maxton? Me gustaría saber por qué, pero realmente no... no tengo una explicación para eso. Siento ahí. Andrés estaba continuando la investigación en Chile para poder entregarnos algunos datos que nos dieran ciertos detalles que nos lleven a Paxton. Yo recibí una carpeta que voy a revisar junto contigo. El seguro social que nosotros tenemos de Paxton fue investigado. Lo que nos llega como información es que ese seguro social es falso. No existe. Paxton Gips no existe en Houston. El nombre Paxton Gips y su seguro social son falsos. ¿Qué? Hace un tiempo tú recibiste un obsequio en Chile que fue unos ramos de flores, ¿no? Sí. Cuando llegaron aquí con las flores, yo creía que la cosa iba como... Esos ramos de flores efectivamente fueron enviados desde Houston. Nos contactamos con esta florería en línea de Chile y solicitamos información sobre la transacción. La persona que pagó las flores fue... Lili. Lili Granados. No sé quién es. Por lo que tú me has contado, Lili es la hermana de... Se supone que es su hermanastra. Hermanastra de Paxton. Sí. Aquí está un Twitter. Es el Twitter de Lili. Lili. Ya. Ella se llama Lili Hamilton. Suena del año 2009. Vive en Estados Unidos. Y la coincidencia que encontré aquí. I'm gonna be a doctor at Med School. Esto puntualmente hace relación con Paxton porque él también está estudiando una carrera de medicina. Digamos que otra cosa nos puede arrojar a otra red social Instagram. Claro, aquí vemos sus fotos con su familia. En ninguna podemos ver a Paxton. Este perro es Moon. Tú me decías que Lili ya no vive con Paxton. Simplemente se ha cambiado de casa. Y Moon vive en la casa... En la casa de... En la casa donde vivía. Esa donde vive Paxton, con sus padres. Lo curioso es que Lili permanentemente presenta a Moon dentro de su Facebook y en su Instagram también. Podemos ver a algunas personas que ella sigue. Esa fotografía está rotulada con el nombre de Tomás Mendoza. Esta cara y este físico pertenece a Tomás Mendoza y no a Paxton Gibbs. Con toda esta información, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué crees sobre Paxton? No sé qué creer, la verdad. La mentira se hace cada día más grande. No sé lo que se hace. ¿Crees que los sentimientos que te ha expresado a través del teléfono y de las comunicaciones constantes sean reales? No lo sé. Quiero creer que sí, que en eso no mintió, pero ya me espero cualquier cosa. La única persona real que cuadra en esta historia es Lili. Sí. Es decir, la única persona que te puede decir quién es Paxton Gibbs. La única persona que me va a poder responder muchas preguntas. Es Lili. Y Lili tiene una dirección. Y esa dirección es de Houston, Texas. Creí que me visita Houston y va a ser diferente. Estamos en Cypress, muy cerca del barrio de Paxton. En una de estas casas reside la persona que está detrás de Paxton. Maverick Trace. ¿Esta es? Ajá. Esa que está ahí, tiene una bandera con una G. ¿Será una G de Gibbs, por ejemplo? No sé qué esa podría ser en la casa. Tal vez haya alguien adentro de la casa. Es algo que no sabemos. Pero, ¿pronto sí? Ah, pronto. Un barrio típico que vemos en las películas, ¿no? Todo preparado para Halloween, ya aquí. Un barrio típico que vemos en las películas, ¿no? ¿Por qué te hablan antiguo, por si acaso no? Se llama Loli. Cimbre. No escuché a nadie. Ni siquiera el perrito. Ni siquiera el perrito. Como el día anterior, no logramos ningún avance en la casa de Lili, hoy volvemos con la esperanza de encontrarla y poder hablar con ella. Pero estamos contra el tiempo, porque en pocas horas, Francisca tiene que volver a Chile. Bueno, la idea es llegar, bajar, tocar la puerta, abra quien abra, explicar que vengo acompañada de una amiga que necesita hablar con Lili. Estamos a 40 metros de la casa de Lili y nos vamos a bajar en este instante a tocar la puerta directamente ambos, a ver que nos abre y de inmediato a conversar. Yo también. Hola. Sí, hola. ¿Puedo hablar con vos? Ah, buen día, gracias. No le entendía bien. ¿Podría hablar con Lili? Mire, mi nombre es Marcelo, vengo de Chile y tengo intención de presentarla a una amiga que quiere conocerla. Si es posible que abra la puerta, yo le puedo contar de qué se trata mi visita a su casa. Ah, de Chile, solamente queremos que nos puedas ayudar, porque Francisca tiene una amistad maravillosa con Paxton hace mucho tiempo. Yo no conozco a nadie con ese nombre. Yo no te puedo ayudar. No. ¿Ajá? No, pues no puedo. Todos los datos no traen a usted, Lili, acá, hasta su casa en Estados Unidos. Sí. Los datos de la única persona que conoce a Paxton, que sería familiar de Paxton, de Paxton Gibbs. De Paxton Gibbs. Sería un joven que vive acá, en Estados Unidos, en Houston. No, los 100 meses que se buscaron de persona. ¿Usted no tiene ninguna relación con Paxton? Es que no, es que no sé quién sea, no sé de quién no estén hablando. Yo no te puedo escuchar bien. ¿Tendrías la amabilidad de conversar con nosotros acá? Yo no puedo conversar contigo, afuera ni adentro. ¿Ya va? Yo te estoy llamando a la policía. Por favor, no llames a la policía, no estamos haciendo nada malo. En Houston, Francisco y Marcelo viven tensos momentos. ¿Llegará la policía? ¿Lograrán hablar con Lili? ¿Existe Paxton? Más tarde, se revelarán todas estas respuestas, porque ahora es momento de conocer a Bárbara. Vivo en Oregon, en Estados Unidos. Súper atractivo. Siempre le decía a mis amigos que ella está conmigo. Siempre dijiste, yo voy a decir, oh my God. No, viva en Chile. Llega en solo unos días a Santiago, su boleto para venir a Chile. Hemos tenido sorpresas, en algunos casos, en los que los boletos no resultan ser reales. ¿Cuál es su temor? De que, no sé, me rechacen. ¿Por qué te podría rechazar? Por mi físico. Mira, tiene que pasar por acá. Es el sitio, ¿eh? ¿Por qué demora tanto? No, no, no. No se va a ir a mayor cuando aparezca. La región de los ríos, su capital para el día. Orillas del Calle Calle. Oye, bonito. Aquí todavía nos tocó. Pesiosos lados. Bueno, la premura del tiempo, señor. Cuéntame, cuéntame. Necesito que te pongas atento a esta historia. Dale. Hola, espías. Mi nombre es Bárbara y necesito su ayuda. En noviembre del 2012, conocí por Facebook al que hoy es el amor de mi vida. Ya. Gracias a él aprendí a creer en el amor que antes me había sido tan esquivo. Hace unos días, me sorprendió con una fotografía que me dejó helada. Su boleto para venir a Chile. Ah, pero ya. Al tiro. Llega en solo unos días a Santiago y yo quiero jugármela por este amor. Nos gustaremos. Le gustaré yo. Por favor, ayúdenme. Firma Bárbara. Y ella es de la ciudad de Lanco. A lo largo de 6 kilómetros de aquí. Lo que nos queda es que irá a conocerla directamente, conocer a su familia. No perdamos tiempo, partamos al tiro Lanco. Por este lado vamos. Vamos. Bueno, y este gringo. Y aquí aparece rotulado como Jacob. Habemos nombre. Habemos nombre. ¿Cómo estás hablando en inglés? Muy bien, muy bien. Siempre están las dudas en este tipo de relaciones de si la persona viaja o no viaja. Claro. Al momento de conocerse, ¿qué va a pasar ahí? La pregunta que ya dicen, la vez que nos envía, ¿le iré a gustar? Para que sea esencial. Sí. Vamos a ver si está. Hola, hola, Bárbara. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Marcelo. Bárbara. Bárbara. Un gusto, Andrés. Hola. ¿Cómo estás? Marcelo, mucho gusto. Un gusto. Hola. Mi papá. Hola. Toda la familia, Bárbara. Con este almuerzo no nos vamos más. Estamos acá para conocerte a ti y que nos cuentes quién es Jacob. Jacob es... tantas cosas que... Es de Estados Unidos. Ya. Vive en Oregon, en Roseburg, es un común pueblo. ¿Y qué hace Jacob? Es soldador. Ah, perfecto. Y nos conocimos por un juego de Facebook. Y él me vio en ese juego y me envió un mensaje a Facebook. Eso fue el 2012. O sea, en total llevan dos años juntos. Como pololeándose María, sí, desde junio del 2014. ¿Y qué piensa la familia aquí de esta relación? No, hasta el día de hoy no entiendo nada. La primera reacción suya fue decirle, Bárbara... Que tenga cuidado, le dije. Aparte que yo le tengo miedo a todo lo que es Facebook, no, Internet. ¿Y los hermanos lo conocen al hombre, al Jacob? ¿No? ¿Usted tiene que tener un cuñado gringo? Sí. Opínalos sobre cómo se ve, Jacob. Yo encuentro porque es súper lindo. Es súper atractivo. ¿Sí? Pero los asesinos igual serán bonitos. No te acuerdo, no, 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 no. El tema es que primero se tiene que conocer, tenemos que conocerlo y después veremos qué pasa en nuestra vida. Y que tenga cuidado, ¿no? Ahí le vaya súper bien y todo sea para bien. Cuéntanos un poquito más cómo ha sido tu relación con Jacob, quién es él para ti. Siempre ha estado conmigo en todo, lo bueno y lo malo. Siempre me ha estado apoyando, siguiéndome el ánimo. ¿Suyéndote el ánimo con qué? De repente me dan como bajones depresivos. ¿Eso hace mucho tiempo? Sí. ¿Cómo lo haces para sacarte de ahí? Por ejemplo, cuando ando como bajonada, me envía videos haciendo cosas chistosas. Cuando hablamos por teléfono, siempre dice cosas que me suben el ánimo. Y con eso como que se fueron creando lazos fuertes. Y después yo empecé a sentir cosas por él. Pero yo nunca le dije nada así. Él te ha visto a ti. Y en ese tema yo estaba como súper insegura. Porque igual mi físico y todo eso, y él me decía que no tenía que ser así. Porque en realidad lo que se fijó primero fue mis sentimientos y esas cosas como soy. Y que lo físico ya ha pasado algo aparte. Como que empecé a ver quién, como que podía ser sincero, pero igual lo voy a confirmar en el día que lo vea. Claro, claro. ¿Cómo lo encuentras a él tú? Me encanta comer como persona. A medida que se acerca el tiempo, ¿te vas sintiendo nerviosa, ansiosa? ¿Cuál sería la sensación? Lo que él vaya a pensar. Eso es lo que me pone nerviosa. Muy nerviosa. ¿Cuál es tu temor? De que, no sé, me rechacen, no sé. ¿Por qué te podría rechazar? Por mi físico. ¿Estás preparada ya para empezar este viaje? Sí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando lo veas? No sé, reaccionar y después abrazarlo, no sé. Quiere darle un beso, ¿no? Es que yo creo que va dependiendo de lo que pasa en el momento. ¿Lo han hablado? Sí lo hemos hablado. Pero en realidad yo le dije que esperemos en que sea el momento y sí será. No es como que se sienta obligado o yo me sienta obligado. Ella sigue con el mismo temor de que en el momento que se encuentre, por primera vez, él no la vaya a querer. Bueno, hasta que no lo vea en persona, no va a poder solucionar esa inseguridad. ¿Corregulemos información? Veamos en Facebook. Jake Dale. Este es su perfil. Mira, y aquí hay un mensaje a Bárbara. Y le manda mensajitos como cariñosos. Ah, y mire, él la reconoce. Dice, my girlfriend make me change my picture to this. Reconoce a Bárbara como su polola. Veinte días más. Amor. Aquí hay una cuenta regresiva donde se muestra que ella es tan desesperado por verse él. Y él le responde, pues ahora 15, mi amor, hasta que pueda sostener a la única mujer que me hace sentir necesitado. Miren, le escriben en español. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Estamos ahora a dos. Veamos su dirección. Nos dieron una dirección en Roseburg. Jake. Ajá. Al parecer, esta sería la casa donde vive Jake. ¿Y eso? UCC y Anos. ¿Un cuadro de Community College? Mira, y esta foto es la foto, al parecer, de graduación de Jake. Lo más importante es la foto del boleto que Jake le envió a Bárbara, en donde indica que él ya viene a Chile. Hemos tenido sorpresas, en algunos casos, en los que los boletos no resultan ser reales. Aquí está. ¿Qué itinerario? Esto viene de Los Ángeles a Atlanta. Y de Atlanta, Santiago. De Atlanta, Santiago de Chile directo. Bueno, estaríamos claros con esta información. ¿Será real esta linda historia de amor? ¿Le habrá contado Jacob toda la verdad a Bárbara? Llegó el momento de que Bárbara sepa quién es Jacob Dane. Estamos a solo horas de la llegada de Jake a Chile. Estoy muy, muy extremadamente nerviosa. No sé. Aún estoy nerviosa, la reacción que puede tener cuando me vea. Una cosa es por webcam y la otra es en vivo y en directo. ¿Se podrá traspasar esa relación del computador a la vida real? Esperemos que sí. Como parte de nuestra labor también, teníamos que recabar cierta información o comprobar más que nada junto a Marcelo. Y la verdad es que la información nos arrojó lo siguiente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!